En el lugar de nuestro gran país, la cucaracha nació Tenía bigotes grandes y además llegó a ser general Llevaba dos pistolas y carrilleras de piel Montaba su caballo en la revolución La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, siga viendo que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, siga viendo que fumar En cada pueblo que ya visitó, muchos amigos dejó Con su guitarra y su sárape gris, muchas canciones cantó Llevaba dos pistolas y carrilleras de piel Montaba su caballo en la revolución La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, siga viendo que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, siga viendo que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, siga viendo que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, siga viendo que fumar